Todo parecía que marchaba bien Vamos a ver qué pasa con esto Porque hay veces que como que todo está a la perfección Todo va bien medido, todo va saliendo excelentemente Y este tema es continuación del anterior de los exploradores Y todo va bien, todo va bien porque ellos fueron a inspeccionar la tierra Prometida, entre ellos iban esos grandes hombres Que fue Josué y Caleb Y vamos a ver qué fue lo que ocurrió en este desenlace Tenemos en primer momento, dice Estando en los límites de la tierra prometida a un año de haber salido de Egipto Ya un año pues se pasó rápido y ya están ahí en las fronteras como ya lo vimos Y llegan a este lugar Un lugar maravilloso Un lugar con mucho verdor y del cual iban a traer Pues esas muestras Esas muestras que Pues mostrarían que este Este lugar valía la pena Llegar a él Tenemos entonces aquí Que para que para esta misión importante Pues seleccionaron a A esas personas Que fueron precisamente a este lugar Cuya edad oscilaba por ahí de los 40 años Ya eran maduros De hecho Pues esas personas maduras que Que fueron a inspeccionar la tierra prometida Dice aquí Que se utiliza este término En este texto que vamos a mostrar Se menciona este término Que es Nasi Y que se pronuncia como Nauci Entonces esta Esta palabra es un tetragramatón Tiene cuatro consonantes Y dice números 13 2 De cada tribu de sus padres Se enviaron un varón Cada príncipe Entre ellos Entonces aquí está Remarcamos Cada uno Príncipe Entre ellos Entonces Nauci Significa Príncipe También significa Líder elegido Jefe Y Principal Son ellos a los que Los eligen Van a A explorar ese lugar Pero Como en este significado Que estamos viendo aquí Líder elegido Es alguien que sobresale Y dice Tú vas Tú eres el que sobresaliste Tú eres el principal Y de esa manera Se van ganando el puesto No son Como vulgarmente A veces se dice Desde edad O no Ellos se ganaban Ese puesto Tan Tan Particular Entonces Van a A tomar Esa gran tarea Y entonces Esos doce líderes Esos doce Exploradores Dice aquí A lo largo de cuarenta días Trajeron consigo Muestras De los productos Encontrados Ahí En esa tierra ¿Qué tierra? Pues una tierra Que se le llama Tierra Tierra prometida Esta tierra prometida Hay que Dejarlo muy claro Lo ponemos entre paréntesis Era un lugar No era un lugar silvestre Sin pobladores Que es lo que muchos Hubieran pensado Que podía haber sido Este lugar Pero no Ya era un lugar Que tenía pobladores Y por lo tanto Había una civilización Y por supuesto Había una Infraestructura Efectivamente Entonces Después del Del shema Que se pronuncia En Deuteronomio 6 Dice que ellos Iban a encontrarse Con un lugar Con una Infraestructura ¿Por qué decimos Infraestructura? Porque les dice ahí Te vas a encontrar Casas Casas Dice Deuteronomio 6 11 Que aquí Va a haber Casas Llenas De todo bien Y se utiliza Para Significar Lo que es Casas Este término Que es Vayit Y Vayit Que es una palabra Trigramatón Pues tiene Tres consonantes Esta palabra Vayit Pues va A emplearse En este texto De Deuteronomio 6 11 Que lo quisimos Leer aquí En la versión PDT Un lenguaje Actualizado Casas Llenas De cosas Buenas Que no Que no Comparaste No Te costó Esfuerzo Conseguirla Entonces Cuando entres A ese lugar Te vas a encontrar Con esas casas Llenas Llenas De qué De muebles De alimentos De despensas Todo 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 Entonces Vayit se refiere A una casa A un edificio A un palacio Puede ser Un templo Puede ser Una sala Vamos a ver Vamos a ver Como cuáles Podemos en primer momento Esta casita Esta casita Es Vayit En el interior De esa casita Pues Está esa sala Como lo vimos En su significado Una Una casa Bastante acogedora Bien distribuida Y tenemos aquí Que Este término Vayit Pues significa Todo esto Desde una Sencilla cabañita De descanso Como esta que estamos Poniendo aquí Una Un lugar así Muy relajante Cómodo Que puede ser Una sala Exactamente Vayit También Vayit Puede ser Una Una residencia Como esta Que estamos poniendo aquí O un castillo Una fortaleza Enorme Y lujosa Exactamente Ah si Un palacio De bellas artes Exactamente Puede ser Todo eso Puede ser Vayit Muy bien Pues sigue diciendo El texto En Deuteronomio 6 Que además De casas Se va a utilizar Otro término Otro término Pues se emplea Esta palabra Que es Bore Bore Que Significa Vamos a ver A deletrear Bore Y Bore También es la palabra Complementar A el 6 11 Dice PDT Seguimos leyendo Pozos Que tú No Cabaste O sea Va a haber Toda una Una promoción Un paquete Porque dice Va a haber Casas Va a haber Pozos Y Aquí cuando se usa Pozos Otras versiones Optan por usar Cisternas Porque Bore Lo que significa Puede tener La opción De cisternas Pozos Hoyos O fuentes Entonces Todo el paquete Que se le estaba Ofreciendo Al pueblo de Israel Si entraban A la tierra prometida Vendría Con todo esto Con unas Albercas O cisternas Pozos Si Albercas Lugares De estancia Acuáticos Como esta Este de aquí Un manantial Exactamente Todo eso Se le estaba Ofreciendo Al pueblo Al pueblo de Israel Ahí en Deuteronomio 6 611 Entonces dice Aquí Por cierto Nos encontramos Con otra palabra En el mismo Deuteronomio 611 Dice que También habría Queren Queren Que es una palabra Trigramaton Y que Esta palabra Significa Viñedo Significa Jardín Este Es muy interesante Porque Les está diciendo Ahí que se van a encontrar Ya dijimos Casas Pozos Y viñas Es muy interesante Esto Entonces Aquí vemos Una de esas viñas Que pudieron haberse Encontrado En ese lugar De Lugares donde Está la La uva La vid Que es una Enredadera Como ya lo habíamos Comentado en otro Momento No es árbol Sino es una Enredadera Entonces Hay lugares Donde se ponen Aquí Como tipo Cobertizos Pero con un Techito así Como de De varitas Y desde ahí Desde ahí va Creciendo La El racimo De uva Mira que Que hermoso Que increíble Es este Es la uva La vid También se van a encontrar Entonces con Aparte con uvas Se van a encontrar Con este Pues todos Los plantillos De De vires Exactamente Mira que Que Asombroso Y todo esto Por supuesto Que no es de De manera silvestre Sino Es la gente Que ya lo había Trabajado ahí Entonces Viñas Y olivares Y le dice Que no Plantaste Todo eso Todo eso Venía en el paquete Entonces se van a encontrar Con las olivas Los olivares Vemos aquí Estos árboles Excelentes Que producen Que producen De acuerdas Pues producen Este fruto Que estamos viendo aquí Que son las Aceitunas Exactamente Que se obtiene De las aceitunas Este Riquísimo Aceite De los más caros Que es el aceite De De oliva Mira nada más De ahí se obtiene De la oliva Exactamente Entonces Todo esto Se le estaba ofreciendo Al Pablo de Israel Se le ofreció Más bien Dice ¿Cuál fue el recorrido De los dos exploradores? De acuerdo con esto Dice Números 1321 Y ellos subieron Y reconocieron La tierra Desde el desierto De Sin Hasta Reó Entrando En Zamat O entrando Desde Emad Entonces Este De acuerdo Con esto Nos encontramos Que van a Tener el recorrido Por ahí Van a Empezar Desde el Desierto De Sin Y nos Encontramos Que esta Palabra Sin Es un Bigramatón Solamente Son dos Consonantes Y esta Palabra Es algo Extraño Porque no Encontramos Una definición Exacta Según Algunos Dicen Que puede Significar Grieta Plano O pinchar Pero si te das Cuentas Estas tres Estas tres Palabras No coinciden Una con la Otra Están muy Muy Dispares O no se Parecen en nada Entonces Es un Es un Nombre Incierto Queriendo Buscar Este Este lugar De De Sin Pues más o menos Nos da esta Ubicación Pero vamos A ver Repetimos Esta Esta Lámina Que pusimos En el tema De Los Exploradores Y Te acuerdas Que mencionamos Que de acuerdo A la Cronología De Usher Llegan A este Lugar En el 1490 Antes De la Era Común Si Todo Esto Es el Desierto De Parán Y Si la Salida De Egipto Fue En el 1491 Significa Entonces Que Cuando llegan A Parán Solamente Ha pasado Un Un Año Como ya Lo Mencionamos Entonces Ellos Estando En este Lugar Del Desierto De Parán Dice El Texto Que Parten Y van A pasar Por el Desierto De Sin Ahí Está El Desierto De Sin Si Lo Ves Entonces Ya Están En este Punto Muy Próximos A la Tierra Prometida Y Tenemos Aquí Una Una Pregunta ¿Cuánto Tiempo Harían Desde El Desierto Vamos a ubicarlo Desierto De Sin Ponemos Ahí Y Reop Está Más o Menos Según Los Expertos Por Ahí Por Ahí Donde Actualmente Está Haifa Entonces Este Como El Desierto De Sin También No Está Bien Ubicado En Los Mapas Que Actualmente Se Se Encuentran En Los Convencionales Podríamos Llamarle Así Entonces Ubicamos En Este Lugar Lo Que Ahora Se Conoce Como El Negev Y Lo Que Hicimos Aquí Fue Trazar El Camino El Camino A Este Lugar De Reop Pero Lo Vamos A Identificar Ahora Como Haifa Y Tenemos Aquí Que Está El Negev Y Ahí Está Haifa Y Tenemos Una Una Distancia Que Nos Nos Marca Aquí De 300 Casi 332 Kilómetros Este lugar De Negev Aquí lo escribimos Negev Significa Sur Propiamente Significa Reseco Pero se ha tomado Como un punto Cardinal Que señala El sur El sur De Israel Exactamente El caso Es que De Negev A Haifa Son Casi 232 32 Kilómetros De Recorrido De acuerdo Con lo que Nos dice Este texto De Números 13 22 Vamos a Verlo Aquí Y Ponemos Aquí Otro Mapa Dice Y subieron Por el mediodía Y vinieron Hasta Hebron Como que Hacen Ahí una Escala Entonces También la Marcamos Marcamos Esta distancia Hasta Hebron Y nos Señala Aquí Que son 93 Kilómetros Hasta Ahí van Como a La Mitad De 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 La Distancia Un poco Menos De la Mitad Entonces Este Volvimos A emprender Otro Otra Otra Medida Ahí En Google Y Nos Encontramos Que son 229 Kilómetros Si Está Muy Próximos A lo Anterior Eh De Marcar Esta Distancia 229 Y El otro Fue Este En la Medida Que Traíamos 232 Si Hay Una Hay Una Diferencia De Que De 3 Kilómetros Entonces Si Más Más Menos 3 Kilómetros Es lo Que estamos Obteniendo A partir De Esta Forma De Tomar La Medida Entonces Para Para que nos demos una mejor idea lo que hicimos aquí fue tomar algunos puntos importantes aquí de la República Mexicana y tenemos la Ciudad de México a Cempuala un lugar que se encuentra en Veracruz y la distancia que encontramos aquí es de 373 está pasado está pasado pero solamente como una referencia lo estamos considerando aquí hacer damos un zoom y dice aquí que si nos vamos en un Auto En un carro En un carro haríamos 3 horas 43 minutos pero lo que nos interesa aquí cuántos haría caminando exactamente y encontramos que son 3 días 3 días si te vas en bici un día pero no había bicis antes entonces se van a pie son 3 días de camino para cubrir esa distancia de 373 kilómetros pues es a buen paso yo creo no y luego tomamos otro Otro referencial para tomar el tiempo para tomar el tiempo en camino a pie y nos encontramos aquí con este punto aproximado de Mishpe Ramón a Jaifa más o menos por ubicar lo que era Lo que era Negev que eso es un poco más al norte este lugar de Mishpe Ramón y dice aquí que se harían en todo caso Como lo vemos dos horas 47 minutos y a pie y a pie lo hacemos el acercamiento claro serían dos días dos días entonces porque sacamos esto del caminar porque precisamente los acuérdate que los exploradores van a andar 40 días 40 días algunos dicen no es que no se va a alcanzar el tiempo de 40 días es muy Muy poquito por eso fue este tema muy bien entonces vamos a ver qué pasó aquí dice aquí Escol se habla en en este texto de números 13 desde el lugar de Escol y dice que es un valle cerca de Hebrón hasta donde llegaron los espías enviados por Moisés a reconocer la tierra de Canán por el medio del valle corría un arroyo los espías allí cortaron Un sarmiento con un racimo con un racimo de uvas el cual trajeron dos en un palo así lo dice el texto y se llamó entonces aquel lugar Valle de Escol por el racimo que cortaron de allí los hijos de Israel Posiblemente Burjas Hasquet de hoy sería ese lugar de Escol que queda precisamente unos 3 kilómetros al norte de Hebrón Pues muy bien dice que ellos cortan un racimo pues entre dos entre dos adultos lo traen en un palo uno adelante otro atrás y el cargando el racimo no Muy bien entonces quisimos ver qué tan grandes son los racimos que se pueden obtener de aquellas zonas pues vienen siendo como estos pero Pues creo que estos racimos no son tan grandes como para merecer que dos hombres los trajeran ¿no? Entonces este debiera haber sido de un tamaño considerable Entonces dice aquí números 13 a 23 y llegaron hasta el arroyo de Escol y de allí cortaron como ya lo mencionamos Un racimo que lo tuvieron traer entre dos personas Y nos encontramos aquí con este mira Un racimo ficticio Porque según parece es este Como de material cerámico Está en un lugar de Estados Unidos según si no mal recuerdo De donde se obtuvo este esta imagen Y está enorme Está enorme ¿Sí? Pero es ficticio ¿Sí? También nos encontramos con este otro Este otro Aquí está su servidor En este racimo También es ficticio Es un Es un racimo armado de 12, 13 cajas de uvas Así quedó de este tamaño ¿Sí? Nos gustó mucho y por eso Pues les dije Una fotito Y ahí quedamos ¿Sí? Bueno Entonces vamos a continuar Y Claro el racimo que estamos viendo anteriormente Ese no se lo cargan entre dos personas 13 cajas Pues Creo que lo cargamos entre Ocho personas Si no mal recuerdo Pero bueno Pasando al término de Skol Skol nos encontramos ¿Qué significa entonces Skol? Porque dice que Por el racimo que encontraron Por eso le pusieron el nombre de Skol Pero entonces Skol ¿Qué significa? Aquí lo vemos Skol Ya en hebreo Que son cuatro consonantes Es un tetragramatón exactamente Y significa Ni más ni menos Que racimo ¿Sí? Entonces al buscar El término Skol Nos dimos cuenta Que Skol Se puede encontrar Con dos variantes Una con cinco consonantes Que es este que estamos escribiendo Y la anterior De cuatro consonantes En todo caso Es un pentagramatón Que también es Skol Ahí se le intercala Una Nun Entre lo que es La CAF Y la LAMET Pero también Es Skol ¿Sí? Muy bien Vamos a considerar aquí En números 1323 Y dice Y también Y de las granadas Y de los higos Vienen trayendo El fruto que obtuvieron Y también obtuvieron granadas Y también de los higos Aquí vemos Unas hermosas granadas Imágenes bellísimas De este fruto asombroso Por su colorido Y sabe rico la granada De hecho Y aquí son Las brevas Que son los higos Riquísimos también Otro fruto Maravilloso Que ellos También encontraron allá Fueron de las muestras Que traían Para mostrárselos A Moisés Y a todo el pueblo Y dice aquí Traen Traen el El elemento Que encontraron Que Si asombraría Pero dice aquí Y seguramente Muy Pero muy cansados Porque son Ni más ni menos 40 días De ir y de venir Van Hacia el norte Desde Acuérdate Desde Parán Y fueron 232 kilómetros De ida Y dice aquí Después de 40 días De caminar Y traer consigo Las evidencias De su exploración Pues vienen De regreso ¿Sí? Vienen de regreso ¿Cuánto caminan? Pues lo mismo Que subieron ¿Sí? 232 kilómetros Es decir Súmale Andamos hablando De más de 450 kilómetros De ida y vuelta Entonces está Está tremendo Claro que alguien Me dijo Pero ¿Cómo crees Que se van a ir Descalzos Con tantísimo calor El arena ardiendo Y que no sé qué? Entonces van Y vienen Pero los está esperando También un pueblo Ansioso de saber Nuevas de la tierra Que fluye Lechimil Exactamente Entonces alguien Nos hizo la recomendación Que ellos ya no andaban A pie No es posible Andar en pie Por eso nos conseguimos Unas Unas chanclitas Entonces suben igual Hacemos la corrección No es con pie Esa chancla O a sandalia Como ellos andaban Y suben y bajan Con 232 kilómetros De ida Y 232 de De regreso Entonces Pues sí Venían cansados Fatigados Traían las muestras Traían cargando Los elementos Que habían encontrado Los frutos de la tierra Que eran importantes Para que supieran Qué clase de De lugar es Y si están encontrando Ese lugar Pues dicen Es una tierra fértil ¿Sí? Por consiguiente Dice Al llegar Ellos mismos Crean un ambiente De caos ¿Cómo? ¿Cómo? A ver ¿Cómo es eso? A ver Barajéamela más despacito ¿Qué ocurrió ahí? Pues resulta Que van llegando Y mientras Unos expresan Palabras alentadores De acuerdo Con lo que dice Números 13 y 25 Al 33 ¿Quiénes la pronunciaban? Josué Josué y Caleb Ellos decían Miren Si conviene Está bien hermoso Hay mucho fruto Y así ha asado Pero Contra ellos Estaba el comentario De los que Solamente pronunciaban Reproches ¿Quiénes eran? Pues los otros 10 Los otros 10 Que te acuerdas Tienen unos nombres Sorprendentes Que Que Dios está conmigo Y que Y que Su nombre Significa El mejor Y el líder Y el juez Y toda la cosa Pues esos hombres Que tenían unos nombres Nombres De 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 primera Por su significado Pues resulta De los demás Y empieza a entrar Un conflicto Muy fuerte Porque hasta Josué y Caleb Rasgan las vestiduras Dicen ¿Cómo es posible? No Espérense tantito Caleb Se enoja mucho Los calla Y les dice Me van a escuchar A mí Y total Que fue un Un momento Que se esperaba Iba a ser Maravilloso Por los frutos Que traían Pero pudo más Los reproches De 10 Contra Contra 2 Entonces vamos a Considerar esta palabra Muy importante Indecisión Algo que alentaron 10 exploradores Que Se la llevaron más En reproches Por lo cual Procuremos que nuestras Palabras Siempre sean La enseñanza De este tema Sean alentadoras Siempre Animosas Asertivas ¿Con quién? Con todo mundo Empezando desde tu casa Escúchense bien Empezando desde tu casa Así serán El trabajo En la escuela En la calle Con tus vecinos Con todos Tienes que ser Siempre Una persona Que se caracterice Porque vas a tener Un ánimo Vas a tener Ese Desempeño Que a los demás Los haga sentir bien No mal Fíjate lo que dice aquí Evitando apagar El ánimo Y esperanza De los demás Principalmente De los niños Somos luz Somos antorcha De los niños Que van atrás De nosotros De los adolescentes Jóvenes Y hay que ponerle Mucho ánimo Dice de Mateo 12 38 Porque por tus palabras Serás justificado Pero también por tus palabras Serás condenado Mucha atención con esto Por lo cual Toma en cuenta Este consejo De esta parte De la palabra Del eterno Te compartimos Nuestros logos De este canal De Videoteca Eri Si quieres comunicarte Con nosotros Te dejamos esos contactos Y estamos para servirte Suscríbete a nuestro canal Si te gustó este video Danos tu pulgar arriba Y compártelo Recuerda que puedes Dejarnos tus dudas Y sugerencias Aquí abajo en los comentarios Activa la campanita Para recibir notificaciones De cada vez Que subamos Un nuevo video Un nuevo video